...disciplina, cumplir sus sueños, y por eso está aquí hoy, frente a nosotros. Y Daniels Rodríguez recibe el premio al emigrante dominicano para el banco de todos los dominicanos que se hace partícipe de este meritorio de reconocimiento. Señor Oscar de la Nación. ...de promesas con nosotros. ...de promesas con nosotros. ...